la máquina deportiva la factoría a nivel mundial de los deportes este live yo lo hice nada más para decirte esta cosita mientras que esté aquí en tampa yo voy a hacer lo posible al campo no me interesa porque el campo es abierto pero desde donde donde tú le hiciste la entrevista en franco que atrae la puerta y dentro cruzado nosotros yo voy a hacerlo posible porque tú no entres más se agua sacan con la seguridad para que para que no busquen más entrevistas de chisme ni noticias de chisme mediante dominicana los periodistas dominicanos los periodistas dominicanos espero que a los peloteros dominicanos lo apoyen los apoyen a los peloteros dominicanos y que vengan con con preguntas con coherencia no buscar chisme ok esto es para llenar se puede identificar en ahí para que para que para que le llegue el mensaje los quiero a todos tan sepul vienes a buscar chisme pasillo la noticia hay que felicidades lo lograste